Música 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 Toda mi energía tenga que ponerse en lo que tiene que ser, que es desarrollar el equipo. No nos falta nada, tenemos como dice Javi toda la logística que nos da la provincia de Formosa y lo único que hay que hacer es pensar en el VAS, que nada más. En su momento lo del Super 8 dolió hoy mucho. Y después con respecto a la irregularidad es un objetivo, es una meta que tenemos como equipo. De todas maneras estoy conforme en cómo está el equipo, pero miramos a más, miramos a estar en esta cuarta coletación. Yo pienso que vamos por el buen camino y falta pulir unas cosas que son tema partido visitante, que nos cuesta mucho. Cuando el primer cuarto arrancar concentrado siempre nos sacan 10, 15, después te cuesta remontar el partido más de visitante. Con eso yo pienso que vamos a clasificar entre los cuatro. Música 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 porque no te permite aburguesarte, tenés que estar todo el tiempo al límite de tus posibilidades. Creo que es un sueño poder tener las posibilidades de la liga en esta temporada, es un sueño. Creo que es un anhelo real para las temporadas siguientes, no lo dudo.